Compárame, compárame el corazón, y piensa, pero sin conveniencia, amor. Compárame, en momentos de soledad, pregúntate, ¿Quién te ha querido más? Compárame, en tus noches de pasión, Él te hace el sexo, y yo te hace el amor. Compárame, y no vayas a llorar, tan solo ve, que no me has dejado de amar. ¡Gracias! Compárame, cuando nos escuches la voz, y mira, en dónde está tu corazón. Compárame, en momentos de soledad, pregúntate, ¿Quién te ha querido más? Compárame, en tus noches de pasión, Él te hace el sexo, y yo te hace el amor. Compárame, y no vayas a llorar, tan solo ve, que no me has dejado de amar. Compárame. Compárame.